Ya le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, Juana Rizabalaga, concejal del Frente de Todos. Bienvenido a Informadísimas, Andrés, Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Como siempre, muchas gracias por la comunicación. Hoy tuvimos dos momentos de sesión del Consejo Deliberante, así que es un buen día también. Qué bueno. Ahí está. Bueno, Juan, si querés, en un ratito repasamos por ahí cuáles son los temas que, bueno, se van a ver pronto en el recinto, pero comencemos con esto. Hace pocos días también diste una entrevista a un medio, vos estás siempre muy empapado de todo el tema de la vivienda, bueno, formás parte de lo que es el Consejo de la Federación de Inquilinos, etcétera, y has hablado de que en Tandil se vive una verdadera crisis en esta materia. ¿Cuál es la evaluación o sobre qué te basás para decir esto? Yo creo que hay dos dimensiones que son las que le preocupa a la gente y que nos deben preocupar también a cualquiera que tenga algún grado de responsabilidad, en este caso pública, no importa si somos oficialismo o oposición. Una es la crisis del acceso a la vivienda, en el sentido de, hay dos cuestiones fundamentales que hacen a la crisis de la vivienda como diagnóstico. Por un lado, hay un evidente, no importa si es multicausal y qué lectura que tengamos de ello, cada quien, lo que está claro, que hay un desacople total entre los precios en el mercado, de los terrenos, los lotes con servicios, el suelo urbano, como le querramos llamar, la vivienda construida y también incluso los alquileres, con respecto al ingreso promedio de quien necesita acceder a un techo que no tiene. Entonces, esto es claro, una cosa es construir y otra cosa son las soluciones habitacionales. Soluciones habitacionales, una política que permita que la gente, como en la salud, la educación, en los alimentos, son aspectos básicos que necesitamos acceder para desarrollar nuestra vida en sociedad. Pero eso, perdón, no los incuscribí solamente acá en la ciudad, estás hablando de... Eso es un diagnóstico general. No, no, estos son diagnósticos que tenemos como sociedad en general, como país, y en cada lugar se siente de una manera en particular. Antes de seguir, Juan, perdón, le voy a pedir a los chicos del control que nos suban un poquito el retorno para poder escucharte mejor. Decías, esto es un diagnóstico general que se debe también a este desfasaje que tenemos, bueno, entre el económico, entre lo que se gana, entre lo que está pasando con el dólar, las políticas públicas, la situación es compleja. Sí, sin duda, ustedes lo saben, como bien decías vos, hay un desacople entre el costo de vida y los ingresos promedios. Esto lo podemos ver en distintas cuestiones, desde los alimentos, la vestimenta, los servicios, o determinados costos de vida fijos, y por supuesto también en la vivienda. Cada ciudad tiene una dinámica urbana particular, pero evidentemente el problema de la vivienda es un problema compartido que tenemos en todo el país. Hoy lo que decimos en torno a Antandil es que después de 20 años de un fuerte crecimiento urbano, de un fuerte desarrollo, lo cierto es que ese desarrollo ha traído también nuevas asimetrías o nuevas contradicciones, como lo tiene todo crecimiento y desarrollo. Uno de esos es el encarecimiento y el desacople entre los inmuebles urbanos, la posibilidad de comprar un lote, una vivienda o un alquiler en condiciones que no te absorba todos tus ingresos, y los ingresos de quien necesita acceder a un techo hoy en la ciudad. Y por otro lado, la dificultad de tener una política de vivienda o política habitacional en la ciudad en estos 20 años. Entonces, tenemos estos factores que son estratégicos, como en todo caso, como causas inmediatas, pero que son de largo plazo, que también en parte compartimos con todo el país. Y por otro lado, bueno, a ver, ¿qué es entonces lo que nosotros proponemos como forma de empezar a superar este problema? Yo creo que, por dos cuestiones de las que quiero compartirles a ustedes e intercambiamos. Por un lado, creo que es necesario, en esta crisis de acceso a la vivienda, un plan habitacional post-pandemia, que nos permita decir, bueno, ¿cuáles son las dimensiones? A ver, Arrizabalaga, vos que hablas de vivienda o quien sea, no importa quién. ¿Cuál te parece que son las decisiones que tenemos que tener para empezar a afrontar integralmente este problema? Porque sabemos que a su vez tiene múltiples dimensiones. Yo creo que hay que tener un plan, en principio, esta es la cuestión, para gobernar hay que tener un plan que permita poner objetivos, metas y cuáles son las líneas de trabajo que tenemos para llegar a modificar e ir modificando tendencialmente esta situación. Eso tiene diversas aristas. Una es el tema de los lotes. Necesitamos, como Estado, ser protagonistas en la generación de lotes con servicios a un menor valor. Hay instrumentos, tanto del Plan Nacional de Suelo Urbano, como la Ley de Hábitat, como lo que nos orienta en nuestro propio Plan de Desarrollo Territorial, en las que los municipios tienen una parte de la responsabilidad, no toda, pero tienen una parte de la responsabilidad, e ir generando lotes a través de distintas herramientas que le permiten conveniar con distintos actores para hacerse de lotes y ponerlos. Claro, pero ahí, Juan, ahí está bueno lo que vos decís, esto de ponerse de acuerdo a todos, porque, por otro lado, lo que vos estás diciendo es una muy buena idea, pero se contradice con lo que dice tu propio partido, de que si vos tenés un terreno ocioso, que a lo mejor lo compraste o lo heredaste para el día de mañana poder hacerte algo, o que quede para tu descendencia. Claro, hoy las condiciones no están dadas, bueno, está este proyecto de expropiarlo, de sacarlo, o sea, es como que todo se contradice. Me encanta lo que vos estás proponiendo, pero acá lo tuvimos a... ¿Quién era que nos contó, Andrea? A ver. Que vos mismo le preguntaste, que dijiste, me estás dando... El titular de Arba. El titular de Arba, que bueno, si vos tenías un lote que muchos años no construías, pero la verdad que hoy las condiciones no están dadas para construir nada, apenas si la gente llega a fin de mes, ni hablar de pagar un alquiler. En Tandil, porque no sé si es cuando me decís que tu partido tiene un proyecto en torno a los retos ociosos. No, 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 el partido, esa idea fue desde el gobierno nacional. Yo te podría decir que en realidad, en Tandil, el Plan de Desarrollo Territorial, que se votó por unanimidad en 2007, orienta a crear instrumentos de movilización del suelo ocioso. Eso lo brinda el Plan de Desarrollo Territorial, que también votó y lo hizo el Lundin. Y de hecho, hay una ordenanza que multa determinado tiempo del lote ocioso en Tandil. Eso no fue una ordenanza que creamos nosotros. Digo, esto es para informar correctamente. Nosotros lo que proponemos es crear... ¿Y eso está bueno, Juan? Eso existe en todas partes del mundo, en el capitalismo desarrollado, no en el comunismo. ¿Cuántos años uno puede tener un terreno ocioso? No, eso es muy diverso, digamos. Que es lo que se considera un tiempo prudente de venta en el mercado o de construcción, porque a veces lo que pasa es que la gente no tiene acceso al crédito para construir, entonces le queda el lote pelado. Y es totalmente comprensible, en todo caso, lo que se trata de hacer es que los propietarios mantengan en condiciones ese lote para que no haya una consecuencia ambiental, por ejemplo, de lo que es el descuido del lote. Claro, pero eso es otro tema. Eso sí. Pero está claro que si no hay acceso al crédito barato y los ingresos te lo come gran parte de tu alquiler o los costos de vida en general, la gente no puede construir. Eso es evidente y por lo tanto hay que pensar en la gente, en las dificultades que tiene para, aun cuando haya tenido la posibilidad de, o heredó o compró un lote, y después viene la segunda parte que es construir, que es tan caro como el lote, que evidentemente va a tener enormes dificultades y no le va a hacer nada para nada sencillo. Entonces, primero lo que queremos es buscar soluciones, no trabas. Digo, uno de los temas es el lote, por eso decimos que tiene que haber política pública para apoyar, sea a quien tenga para construir o para generar lotes a menor valor que el del mercado para que a su vez sea posible construir, digamos, ¿no? Entonces eso es el lote. Sí, pero perdón, perdón, Juan, a ver, ¿cómo genero un lote a menor valor del mercado? ¿Qué tengo que ser? ¿Tengo que ser el Estado que haya comprado una cantidad de tierra enorme como para lotearla y obtener un buen precio? ¿Tienen que ser un registro de lotes privados que se pongan a disposición? Dos cosas. Una está la experiencia de las asociaciones civiles que ya han generado más de mil lotes en 10 años, que no lo hizo el municipio, lo hizo las asociaciones civiles, que es haciendo eso, comprando macizos de tierra que todavía no tienen los indicadores o no se han puesto a mayor valor en el mercado, valen un poco menos, y se logra generar la infraestructura y pagarlo entre todos los asociados. Eso ha permitido bajar en algunas etapas a 6, 7 veces menos del mercado y hoy quizás a más o menos entre 3 y 4 veces menor que el mercado. Eso es lo que permite. Ahora, si lo hace el Estado, que la ley de hábitat le habilita a ir a conveniar, a acordar con actores privados que tengan tierra, macizos de tierra, sin urbanizar, que estén en la zona complementaria o al borde de la zona urbana, que le permita, al modificar esos indicadores, el privado. Permite obtener una renta, una ganancia mayor, porque pasa a tener mayor valor la parte de la tierra que tiene y una parte a su vez la adquiere el Estado para ponerlo sí o sí en lotearlo, dotándolo de infraestructura. Eso le permite, ¿qué es? Primero, generar más cantidad de lotes, tanto el Estado como el propio privado que era dueño de la tierra. Poner más lotes al mercado, lo cual permite, si ampliamos la oferta, también presionamos a que se sostengan y no sigan aumentando el precio de los lotes. Bien, pero eso, perdón, hago un paréntesis. Eso siempre y cuando el privado tenga, digamos, la voluntad expresa de vender. Y digo esto porque me refiero, o lo traigo a colación de lo que decía Cecilia, recordemos que, bueno, Ferraresi trató a través de una ordenanza en Avellaneda, es decir, los lotes ociosos o en desuso pueden llegar a ser expropiados. O sea, la idea no es que aquí, que el Estado local diga, ah, no, esos lotes de esa persona están allí hace 20 años, le vamos a decir que sí o sí no los venda, o se los sacamos. No, a ver. No es esa la idea. En primero, en principio, en Tandil hay escasez de suelo urbano, en lo que es la zona urbana, o sea, escasez de lotes con servicios sin construir, lo cual eleva los precios. Entonces, la primera política que tiene que tener el Estado de manera constante es ayudar. Por un lado, el único que lo puede convertir tierra que no es urbana en tierra para urbanizar es cambiando los indicadores del Estado. Para eso, para no dar grandes negocios a privados, pero al mismo tiempo conseguir tierra, tiene la potestad de ir a hacer, proponer acuerdos con privados en todo el área complementaria o en la zona urbana adyacente para poder generar nuevos lotes con servicios, ¿sí? O sea, dotando infraestructuras, llevando nuevas infraestructuras a otras zonas, generando zonas de promoción de hábitat social, etcétera. Tienen un conjunto de instrumentos que los tiene que ir dialogando y estudiando. De la misma manera que hicieron las asociaciones civiles y lo pudieron hacer, es lo que puede hacer el Estado. Lo que pasa es que el Estado tiene otra espalda, otra espalda mucho mayor para facilitar, digamos, esa adquisición de más histos. Ahora, nosotros tenemos un problema. Tenemos muy poca oferta, lo que eleva cada vez más los precios, y tenemos cada vez más demanda, lo que también eleva cada vez más los precios. Por eso tenemos que hacer algo en relación a ir modificando esa tendencia. Por un lado, lo harán actores privados, pero por otro lado, lo tiene que hacer también el Estado para ayudar a mejorar esta tendencia para que las cosas estén más equilibradas y haya más oferta a un valor más accesible. Esto es lote. Naturalmente que tenemos la articulación con el problema de la vivienda, la vivienda pública, no es fácil construir. Hay programas, tenemos que mejorar la articulación en lo que son programas de vivienda pública, sea con el Instituto de la Vivienda o con el Gobierno Nacional. Tenemos que mejorarla. Sí, digamos que la historia no habla muy bien y también, digamos, muchos, no acá en Tandil, pero hay muchos barrios, bueno, también hay en Tandil, por eso creo que es privado. Que no, a ver, el Estado comienza con barrios y después queda todo a medio camino, ¿no? Lo vemos en el país que eso sucede. No lo sé, tendríamos que poner ejemplos. Solo lo que te puedo poner es que hay ejemplos, por ejemplo, de crédito hipotecario como el Procrear, que han funcionado muy bien. Funcionó muy bien. Sí, funcionó muy bien. Después hay asociaciones civiles que han logrado con el Instituto de Vivienda conveniar y hacer barrios, por ejemplo, el barrio de Estrada. Hoy se está destrabando lo que es el barrio de Municipales con el Gobierno de la Provincia, que es un barrio de 17 años, una parte de las casas no se habían construido. Claro, ahí estamos. Hay gente que hace... ¿Vos sabés lo que es tener 17 años? El personal no docente de la universidad estaba, ¿no? Bueno, se ha anunciado un montón de veces que... 17 años que vos soñás que vas a estar ahí. El Falucho 23, recuerdo también, que fue uno de los barrios que tardó muchísimos años, sí. O sea, la historia en muchos casos no favorece. Claro, hay que ver por qué ese tipo de políticas quedan discontinuas, ¿no? Ahí tenemos dos cosas para saber. O la historia, somos todos, y eso lo incluye a ustedes y me incluye a mí. O la historia, no somos todos, y yo te puedo hablar de lo que en este año y medio hemos hecho para que Tandil tenga propuestas de vivienda, muchas no han sido aprobadas por el oficialismo, o gestiones de vivienda... ¿Por qué no han sido aprobadas? Porque no han sido aprobadas. Yo presenté ocho proyectos habitacionales en Tandil. Más de 20 proyectos de ordenanza... Está bien, pero ¿cuál fue el motivo que alegaron para no...? ¿Alguno fue tratado primero o están todos... Ninguno superó la comisión en la que ingresó. Nunca ingresaron al recinto, por ejemplo, el programa de adhesión al Plan Nacional de Suelo Urbano que nos permitiría dotar de recursos para generar infraestructura cuando haya un macizo de tierra que tenga el Estado municipal para que sea nación la que financie la infraestructura? Por ejemplo, esa adhesión, que es una simple adhesión que tienen que hacer todos los municipios, lo presentamos junto a Rogelio y Paraguirre, y no salió. De lo mismo necesitamos que se vote el Consejo de Hábitat, que también presentamos con ordenanza, y no salió. Entonces, digo, me parece que yo entiendo, pero la cuestión es quién ha hecho algo o quién no ha hecho algo por tener alguna política de la vivienda. Por ejemplo, algo más, hablamos de vivienda. Vidal le prometió dos veces al gobierno de Lungui que le iba a traer 40 viviendas en lotes que tiene el Estado municipal en Arcoiris. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Ir a gestionar para que esas viviendas vengan. Bueno, el año que viene, con la gestión de Rogelio y Paraguirre, van a empezar el desarrollo de esas viviendas que se prometieron y nunca se hicieron. Yo estoy de acuerdo que el problema de la vivienda en Argentina es un problemón, y que en Tandil también lo tenemos. Bueno, estoy de acuerdo. Por eso uno ha militado tanto este problema para tratar, por un lado, hacer un diagnóstico, y por otro lado, de buscar propuestas, yo soy concejal, o gestiones cuando se tiene la capacidad de hacerla. No importa si se es gobierno o no se es gobierno. Creo que hemos trabajado... Vos lo ponés en el tapete, Juan. Vos decís, no importa si es gobierno o no es gobierno, pero vos estás todo el tiempo diciendo esto sí, nosotros sí, ellos no. O sea, no, no. No, bueno, sí, porque... Porque lo decís como que tenemos que tirar todo, pero vos estás... Sos vos quien marca la diferencia. No, 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 no. Vos porque me marcás con... Digo, en esto hay que hablarse con responsabilidad. Vos me marcás diciendo que, bueno, esto no ha sido posible... Bueno, yo te puedo explicar cómo. Hay organizaciones sociales, niveles de Estado, y quienes tenemos algún grado de responsabilidad pública, en este caso como oposición, bueno, hay que preguntarle al oficialismo por qué de estos ocho proyectos de suelo urbano, de vivienda y de alquileres que hemos presentado, ninguno siquiera... Y vos... Algunos ni siquiera fueron llevados a la comisión. ¿Por qué crees que no querrían? ¿Por qué crees que no querrían? ¿Qué punto sería el que no están de acuerdo? No sé, porque si no sería de una gran irresponsabilidad no querer que la gente de Tandil tenga vivienda. ¿Por qué crees? ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que estoy... ¿Cuál es el punto que te dicen... No, esto no nos cierra, por eso no lo seguimos tratando. ¿Cuál es el punto? Yo creo que hay mezquindad en entender que la ciudad se gobierna de una sola persona o se gobierna de un solo color político. Yo no creo eso. Yo creo que el lunguismo, por ejemplo, ha tenido sus virtudes como gobierno. No importa si no es mi partido o no es mi gestión. Entonces, yo no tengo esa concepción de la política. Ahora, creo que en vivienda, que tiene una pata muy floja, ha habido mezquindad y a esta altura irresponsabilidad en creer que el Estado municipal no tiene ninguna responsabilidad en generar política de vivienda. Esto creo que es irresponsable. En este eje, yo no te puedo decir que son irresponsables en todas las dimensiones del gobierno. No es así. Ahora, yo lo que creo es que sí y que a veces, a diferencia de eso, por ejemplo, el otro día cuando el intendente se le pide... No hay voluntad. No hay voluntad política, decís vos. Por ejemplo, el otro día el intendente le pide públicamente al ministro de Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, que lo ayude con la gestión de las viviendas que el gobierno de Vidal no cumplió. Dos segundos bastaron para que el ministro de la Comunidad diga, sí, nosotros nos comprometemos a hacerlo. Eso va a suceder. Entonces, digo, no importa que mañana la cinta la corte, quien la corte. Porque si es para Tandil, todos los que vivimos, yo creo que tres generaciones de tandilenses, yo creo que mis hijos y los hijos tuyos y los hijos de quien sea, los nietos del intendente, tengan acceso, tengan mejor posibilidad de acceder. Entonces, digo, ahí me parece que a veces sí, y yo concuerdo en la crítica a la política que mucha gente hace, y yo estoy de acuerdo, más allá de que hoy me toca ser concejal, hace un año y medio de mi vida, estoy de acuerdo en que a veces hay que superar esas barreras. Digo, si yo viene... Nosotros hoy votamos varias cuestiones, y a veces vienen propuestas del oficialismo, y hemos acompañado un sinfín de propuestas, si creemos que son... Más allá del color político, creo que por ahí este último tema de discusión lo tendríamos que tener cuando esas 40 viviendas estén en pie, porque Vidal las prometió, no las trajo, veremos si la roque... Digamos, no quiero personalizar, quiero decir, si la gestión que hoy está frente a la administración, en un gobierno bonaerense, finalmente lo que hace es poner los ladrillos, que es lo que se necesita, ¿no? Sin duda, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, que por supuesto que los hechos después son siempre más importantes que las palabras, eso lo sabemos todos, tanto desde la comunicación pública... A ver, Juan, yo sé que por ahí, vos en lo personal no, pero uno, el común de la gente, y nosotros como periodistas, vemos que cada vez que se hace una entrega de dinero por ahí vienen a sacarse la foto con el de tal partido, y eso que vos decís es bárbaro, pero en la práctica no se lleva adelante. Si alguien trae dinero de un color político y se junta con el de ese color y sale la foto, el propio intendente se quejó que lo puenteaban, por decirlo de alguna forma básica, cuando venían a traerle cosas y iba a la foto Rogelio y Parraguirra, entonces está bueno lo que vos decís, pero en la práctica no se da, Juan. En la práctica baja un... Y ahora que estamos previo a las elecciones, vienen todos, y de todos los colores políticos, todos nos prometen todo, y el que ve de afuera, uno dice, bueno, sabemos que vienen ahora a visitarnos porque se vienen unas elecciones, se sacan la foto con tal, lo cual ojalá pasara lo que vos decís, Juan. Por ahí un año y medio es poco y me encanta que tengas esa mirada y ese pensamiento, pero vos también sabés que eso no pasa. Bueno, pero también hay a veces que sí. Es cierto que la política es compleja y a veces lo partidario supera a lo que la comunidad espera de soluciones concretas. Y estoy de acuerdo, pero por ejemplo, hace poco viajaron el Secretario de Obras Públicas del Oficialismo y Rogelio Iparraguira en un proyecto de la Secretaría, digamos, de Municipalidad, del Ministerio del Interior, de 30 millones de pesos para Tandil. Se ha logrado, hoy votamos juntos una prórroga que el municipio tiene de una deuda con la provincia de un préstamo en lo que fue la pandemia. Y hay un montón de cuestiones que aún así creo que la pandemia ayudó a que hagamos juntos cuando tiene que ver con gestiones o problemas para resolver para Tandil. Eso no, por supuesto, no niega que uno pueda tener distintas miradas y en una campaña electoral naturalmente que hay cosas que no se hacen juntos. Pero, por ejemplo, la presencia del otro día en el Intendente cuando vino el Ministro de Salud al dispensario como conocemos todos o en el Zoom de la comunidad que inauguró en el barrio de Estrada donde está trabajando Mujeres Sin Techo el comedor de Cacha. Digo, me parece que también muestra de que sí es posible cuando hay ministros que también vienen y visitan también al Intendente no solo a la oposición. Digo, es cierto que la política no es un lecho de rosas pero también es posible a veces cambiar. Yo creo que, por ejemplo, lo digo porque a mí me expresa en la manera en la que hace política, creo que Rogelio no espera algún día ser Intendente, por ejemplo, para ver si gestiona cosas para Tandil. Bueno, lo hace, tiene la posibilidad, si tiene una incidencia, un grado de incidencia de posibilidad, yo he estado sentado al lado de él mientras habla por teléfono con un ministro o con alguien para hacer los temas. Si lo puede hacer, está genial que lo haga porque nos beneficiamos todos. Pero después cuando vienen a hacer esa entrega, hacen la foto segmentada y eso creo que fue un poco lo que se quejó el Intendente. Y lo que queremos todos es beneficiarnos. Nos hemos quedado sin tiempo, Juan, pero... Sí, porque el tema derivó y no queremos hablar de vivienda, de hábitat, salimos hablando de la ley de alquileres. Política partidaria. La ley de alquileres también. El último ejemplo, mirá, Tandil recibió más de mil millones de pesos en este año y medio, casi dos, vamos a poner ya más cerca de dos años que de un año y medio, de gestión de gobiernos que son de distintos colores. Bueno, creo que hace, no es todo, pero es una luz de esperanza en que también hay cosas que se hacen. Pero de qué habla, ese concepto en qué, concepto de coparticipación, en concepto del CUD, o... No, 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 de obra, de obra, de obra, de obra. Sí, sí. Bien, otro día hablamos de la ley de alquileres que quedó, bueno, a lo mejor fue con buena intención y no quedó. No, sin duda, una cosa que sí me gustaría hablar con ustedes y toda la audiencia es, bueno, qué podemos discutir para cuando se venga el presupuesto 2022, que es ahora en diciembre, ya poselecciones, digamos, en cómo discutimos incorporar recursos para política de vivienda y cuál debería ser. Bueno, ahí nosotros tenemos una propuesta y eso sí sería bueno porque es algo bien concreto, con nombre y apellido y con recursos, porque es lo que nosotros queremos para poder acompañar... Y el plan de urbanización, y el plan de urbanización también me interesa debatir porque es como que va creciendo por todos lados y no está muy bien definido con muchas excepciones, por cierto. Juan, te agradecemos muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal del eco, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes como siempre y gracias por los tiempos que hoy estábamos complicados, así que gracias por la entrevista. Y si alguno de los temas que están en comisión va camino a tomar estado parlamentario, comentánoslos o que sea por interna. Quedamos así. Dale, perfecto. Gracias Juan, muy amable. Juana Rizabala, la concejal del Frente de Todos pasó en este mediodía por Informadísimas.